Te he visto tirar, te he visto tirar, cabrón, y cuando te has visto que no nos hemos quedado a tirar, pero que llevaban todo el equipo. La estrategia era, la estrategia era, la mierda, te he visto que la abuela ha dicho, ayer, ayer me dice que si vamos a hacer estrategia, que si vamos a ir juntos, que no sé qué, en cuanto hemos aflojado un poco, se ha puesto a tirar, a tirar, a tirar, y este cabrón, a rueda, a rueda y ve, sprinta, es tú. Pero si no ha dado ni un reloj, ni un reloj, más que tú. Saluda, ¿dónde estamos? En rueda de jalón. La última prueba, espero, del año. 55 kilómetros, 700 de nivel, más o menos. Muy rápida, rápida, rápida. Y más con este. A su casa, su rueda, intentaremos ir. Tururú. Todo pista, ¿no? Todo pista. Todo pista, todo pista. Hoy, hoy yo me he traído la grave, la grave buena, a meterle caña a los de la bicicleta de montaña. Por una vez que puedo... No te caigas. Esperaré, espero, espero. Bueno, mi entrenador me había preparado un plan cojonudo. Me había preparado el track, me había preparado los geles que me tenía que tomar, me había preparado el calentamiento. Impresionante. Al final no he hecho nada. Y esta semana de entrenamiento, una mierda. O sea que con terminar, dignamente nos confirmamos. Mira, 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 mira. Casco, casco. Despiu, profi, guapo, eh. Mira. Mira el calentico, eh. Chao. Me cuidan, mis patrocinadores me cuidan. Entre los de Despiu, los de Conor, los no solo ruedas, no tiene naves. Hay que hacer, hay que hacer, hay que agradecer a los patrocinadores, eh. La ficha. Ja, 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 ja. La primera vuelta la vuelta. eben. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Grupo K ¿Cuánto venibilizando? ¡En cuanto te has girado ya has visto! ¿ zig så pull? Pues iban viniendo de los dos, de los dos de Helios que se habían ido por antes, se pone a tirar este primero, en cuanto nos ha visto ablojar y a los 200 metros se queda el cabrón, o sea nos ha reventado para quedarse después ¡ah, tira! no, 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 no los cojones le voy a decir al director de equipo que te larguen, que no vales como compañero pero escucha, si hubiéramos llegado los tres a meta, me hubieran sprintado ¿o no? yo no ¡oh! sí, sí, sí ese, ese entonces, ¿qué hay que hacer? pues escapar escapar de la quema hombre, no lo de la gravel tenían razón los de Bicilac, que corren menos se habría mejor que la de montaña con la gravel, todo el rato tienes que estar en tensión, en tensión que si las piedras, que si los baches que se toman las ruedas mejor que la de montaña aunque irá todo en pista la de montaña tracciona mejor, agarra mejor más segura más cómodo esto de la gravel es un invento un invento de las marcas para vendernos la gravel no es para nada bueno, este fin de semana que viene carrera de ciclocross darle al like, suscribir, compartir nos vemos en el próximo vídeo y a ver si hago alguno de mecánica porque esto de las carreras no os gustan pero de las mecánicas os encantan ¡ay, que jeta! para no pagar al mecánico ¡ay, ya, ya! ¡como, baby! ¡ay, ya!